¿Qué es lo que hay? Es como Microsoft cuando compra estudio A ver, o sea... Se veía venir ya, o sea, si se sabía que iba a venir al Madrid A mí realmente no me convence, pero... Bueno, nos va a dar... Nos va a dar muchas alegrías, espero No, no, es que no me convence Ya, pero no me convence porque ha estado 7 años haciendo el gilipollas Que podía haber venido hace ya mucho tiempo Bueno, pero eso ya es porque... Y ahora viene porque viene gratis O sea, a ver, realmente ha venido para tocar los huevos al PSG Realmente O sea, diciendo, no me habéis soltado en el... Cuando me teníais que haber soltado, ahora me habí gratis Pero bueno, nos va a dar muchas alegrías, seguro Eso, no me cabe duda Eh, pues la RPK funciona de puta madre, eh Ahora a ver cuándo es la presentación Vamos, vamos, vamos Oíba, ¿y ese? ¿Habéis visto a ese como se ha deslizado? Eso es un... eso es un bug Mándote tú ¡Estamos en la puta, tío! Venga, sube Si vas a subir Ahí no le quema, tío ¡Macho! ¡Guau! Eh, pues funciona la RPK esta de puta madre, eh Va muy suave Ajustándola con algunas cosas, subiéndole de nivel Cago en su madre, tío Nuestro equipo no sabe cómo va la vaina, ¿no? Me parece Yo creo que no saben En qué consiste el juego No me das asistencial, ¿para qué? Figura enemigo está dando el pelotazo Ah, ese olor a equipamiento nuevo El equipo enemigo tiene otra figura Que no se lo pone en el fuego Tenemos un figura Manténlo con vida Joder, coño Si coges el El F Tiro para atrás Que me cago en toda la puta que parió Eh, ya está el del franco Hay un franco ahí El equipo tiene otra figura Se quedan ahí, tío Joder, macho Qué pesado, tío De verdad Qué cosa más pesada De gente, tío Y no muere Y no muere, tío No le mata al NAPAL, tío Es que yo no sé Qué cojones han hecho, macho Pero tío Ya no mata al NAPAL Como antes, joder Lleva El equipo enemigo tiene otra figura Que no le va en su cabeza Tenemos un figura Manténlo con vida Yo qué coño de arma lleva Un MP5 Y mata así de rápido Ya, yo la tengo La MP5 va muy bien, eh Sí, pero de lejos Tampoco tiene que matar tanto, tío Y me están haciendo un Cristo Buah, chaval Eso lo tienen que nerfear, tío Venga, colega Cárgate al figura enemigo El equipo tiene otra figura Puto Franco, ¿eh? Otra vez, tío Dispare ¿Quién es el...? Tira para allá Tira para atrás, coño No, no os quedéis ahí Y no muere, macho El equipo enemigo tiene otra figura Que no levante cabeza Dispara bien alto Visión solar del enemigo activada Tramposo de mierda Toma, esa piña Para tu padre Te sigue, te sigue uno, ¿eh? Llamada a un médico Pacho, no mueren, colega ¿Qué pasa, tío? No, no, no Venga, hombre, tío Hay que protegerle Nos acercamos al final Y no pinta muy bien Fuera Puto perro, cabrón ¡Una! ¡Una! Daño, que te mueres, hostias No, ya queda nada No, me he quedado sin balas, tío La puta pesada ¡Ey! ¡Una, tío! ¡Ya, tío! ¡Tienen un figura! ¡Ah! Me he quedado sin balas Y se me jodió Ya Ahora vengo me he quedado sin balas No, ya ya hay No, ya ha Me he quedado sin balas Ni, la puta besada sin balas Y se me jodió sin balas ¡Gracias! Recoge recompensas y conviértete en el figura ¡Será como tener una sobredosis de cafeína! ¡Ah! ¡Ese olor a equipamiento nuevo! ¿Alguien me echa una mano? ¿Ah? ¡Pon la espalda! ¡No! ¡Ya están los putos francotiradores, tío! ¡Qué asco, macho! A ver si lo nerfean ya de una puta vez ¡No! ¡Es imposible, tío! ¡Ese olor a equipamiento nuevo! Bueno, estoy cargando a gente, tío Con el incinerador Pero, macho No me dan la recompensa, colega Tío, ¿cómo sabes que estoy ahí? Me cago en todo a tu puta madre Es que se arma encima Mata dos o tres disparos, tío Encima Una que es de tiro a tiro ¡Esa! ¡Puto franco de mierda! ¡Qué asco! Yo les tengo mucho asco ya Los francotiradores Tienen que nerfearlos ya, tío ¡Qué asco, tío! Pero si le he dado Y el fuego encima quema como la puta que lo parió, macho Me cago en los muertos Y este arma, ¿cuál es, tío? ¡Ese olor a equipamiento nuevo! ¡Granada, va! ¡No, no puedo, tío! ¿Qué cojones de arma es esa Que ellos matan y yo no, tío? ¡No, tío! Bueno, por ahí va uno Y por aquí ¡No, no puedo, tío! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Fuele la libertad! No me lo creo, tío Me han herido, ¡pero no he muerto! ¡Pero cómo coño me va a matar a Isla antes que yo con una puta ráfaga, tío De MP4, de esta de polla Y él con un francotirador, tío ¡Venga, hombre! ¡Ya está la polla de las mierdas esta! ¿Qué necesita este juego? Un puto balance, pero ya, tío ¡Joder! Está rotísimo Muchas cosas, tío O sea, yo con la P90 Le pego una ráfaga enterita Y no le hago nada, y me he pegado dos tiros con el francotirador A bocajarro, que es imposible Y me mata, venga, hombre, vete a la mierda Tío Es que de verdad ¿Qué coño está pasando, tío? Pues es que ahora entiendo, tío El arma que llevan estos de tiro a tiro Es que es Es infumable Madre mía, el arma este, tú Madre mía, chaval Madre mía, chaval Cuidado El espía enemigo ha vuelto a hacerlo de los rayos X No te andas con chiquitas ¿Sabes? Si dejas que el figura recoja la recompensa Recibiremos más puntos Ahora desfigura, colega Te toca acumular puntos Venga, hombre Ese arma está muy rota, eh El MK-20 ese, eh Es que es increíble, chaval ¿Cómo mata eso, tú? Sí, claro Ahí hay una puta guerra en ese pasillo, eh Hay que darle la vuelta Hay que pillarle las puta espaldas Si no estamos jodidos O sea, la MK esta, chaval MK-20 está rota No, lo siguiente, eh La puta que lo parió, chaval No, lo siguiente, eh ¿Estás cagado, colega? No, lo siguiente, eh Ay ¿Cabemos de modo o qué hacemos? Sí, pon otro El de escoltar o sí Para probar, otro Por cierto, ¿hay drops nuevos? Lo digo porque como estoy en directo Para que los pilléis Es que sé que iban a meter drops Pero no sé cuándo los meten Una P90 subido La MK esta todavía no La MP7 tampoco La RPK tampoco Joder macho, es que sube muy lento tío Quita los dos XP Y los tengo puestos Es al igual que esto Creando partidas O sea, se tira como Mira, mira Cargando tío La puta partida Es que Y esta tío Es que esta Esta revienta un huevo Macho En cuanto le pongas una óptica Esta Es nivel 11 tío Pues nada Potenciador de armas 20 minutos Es que Es que No sé tío Deberían de dar más Oye mala sangre ¿Tú sabes si Si una vez que tú te Te pillas el pase Por primera vez Luego Con las monedas del pase Tienes para el siguiente Eso es como Es como todos Escorta Vaya Sería una pena Que le llegara a pasar algo Al paquete del enemigo Es que no lo sé Por eso te lo pregunto Si, si A ver Se lo dio Se lo dio Se lo dio Al Wihaben Lo decía Ah, que ya lo ha pillado Al Wihaben Y esta gente La ha comprado Ah, que ya está Ya en el último nivel Dice que Se sube rapidísimo El cabrón Si, una polla ¿Cuántas horas habrá tirado? Se va jugando Todo el día Con la espalda Que se sube rápido Dice, ¿no? Si Bueno, si te tiras 12 horas jugando Seguro Si, claro Si, todo el día No es otra cosa Pues, vamos Que subes todo Nada, hay que cogerse Los escudos Y hacer algo Porque ahí Todos estos llevan escudos ¿Cómo sabe que voy a pasar por ahí? Hay uno que lleva mierda El Liberty este que me ha matado Lleva mierda Porque era imposible Que supiera dónde iba a ir El equipo enemigo Está casi en el punto de control Marchando ahora De Napa Ha llegado El punto de control Haz algo Nada, tío Es imposible Ah, ese olor A equipamiento nuevo Hay que joderse Pero, tío ¿Cómo saben dónde voy a estar, tío? Es que no lo estoy entendiendo En fin de que los malos Entreguen ese paquete Aunque no sé si cuando la tiro yo Lo veis O solo lo veis ¡Eh! Se acerca del punto de control Me cago en su puta madre Ya, tío Te lo juro Te lo juro No, los pasos no se escuchan bien Hay que Tengo que ajustar Alguna cosa o algo Porque es que no se escuchan bien A lo mejor soy yo, tío Que no los escucho bien Y sí que se escuchan Pero desde luego Yo no los escucho Los escucho bajitos Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar No, 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 no le van a ganar A ver Mira, de un tiro ¿Desde dónde? Y el modo killcam También lo tienen que meter Porque es que yo veo muchas falsedades Por culo, tío Veo muchas cosas raras Macho Toca atacar Empuja ese paquete Veo cosas muy, muy raras Y como no hay una killcam Pues no puede saber si te han matado bien o no Voy como en el culo, chaval La última vez llegaron a la zona de entrega Tenemos que hacer ¡Buah! Atienda limpieza Desinfectado Bueno, ya me lo he cargado Y la granada no explota, tío Hay que hacérselo de los escudos En este modo Hay que cogerse escudos ¡Ahí va! Recuerda el entrenamiento Prende fuego A los malos Pero ¿cómo sabe que...? Este tiene mierda, eh Este sí que tiene mierda El que me ha matado a mí El diverti sí tiene mierda Porque es que dispara todo 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 dispara Estamos bien Empezamos bien O sea, todo lo mata Incluso a bocajarro Con el francotirador Y es imposible O sea, con el francotirador Es imposible que hagas eso ¿Por qué no se quema? ¡Macho! ¡No se queman, tío! ¡Qué asco! No vale para nada Lo he quemado Ya, que no te lo hagan ellos Porque cuando te lo hacen ellos Mira, de un tiro, colega ¡Macho! ¡Qué asco del diverti ese! ¡De mierda, macho! Es que se lleva mierda, tío Joder, es que ojalá metiera la mierda esa De bloquear a la peña, tío A la puta gentuza Uy, se lo ha bloqueado Lo quedó visado y... El diverti ese... Ese lleva mierda Eso vamos, garantizado Porque es que va con el francotirador Y... Y... Te tiene a dos metros Y te mata Y es imposible que puedas apuntar con el francotirador Porque no Porque es imposible No se puede No vamos a pasarlo ni de coña Vengor zanjado ¡Voy a regalarme a un médico! ¡Regalarme a un enemigo! ¡Barritada de su... ¡Hispana a mi edad! ¡El paquete está yendo al revés! ¡Míralo! ¿Cómo mata el pavo ese, chaval? 35-16 va, ¿sabes? Con francotirador Ah, ese olor a equipamiento nuevo Estamos que... Cuidado El espía enemigo ha vuelto a hacer lo de los rayos X ¡Dale caña con... ¡Santa Luna de Nápas! Joder, en el franco O no Hemos llegado a un punto de control ¡No pare! 5 4 3 2 1 No os habéis esforzado lo suficiente Por eso habéis perdido ¡Dale! 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 6 8 6 9 9 9 Gracias por ver el video. Y los desafíos, no me dejan ni mirarlos aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Like. Gracias. 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 Hasta la chapea. Gracias. así son los shooters de hoy en día así son los putos shooters no quiero agafar nada pero estáis a punto de ganar seguid así lo han hecho muy bien hay bichos en la C la ultra está lista todos los aliados a la vez y no se quema tío si pero tú si te quemas pero rápido que macho ya toca mucho los cojones tío esta puta mierda tío no peta lo has conseguido buen trabajo colega na vez la paliza ¡Ah! ¡Le pegamos estos! ¡A ver, mi tercero hitter! ¡No va, esto! Gracias. 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 Y encima es que no puedo ver los desafíos, porque no me deja. ¡Déjalas como los chorros del oro! ¡Tos aliados avanzan hacia la zona C! ¡Tos aliados están ocupando la zona B! Yo sé que he puesto todos los modos. ¡Ya es nuestra zona de captura disputada! ¡Con la puta espalda, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Ah, ese olor a equipamiento nuevo! ¡Nada va! ¡Scory en la zona C! ¡Cárgatelos! ¡Voy a repetir! ¡Toma, papá! ¡Toma represalia! ¡Cago en tu puta madre, macho! ¡Marchando a zona de Napalm! ¡Por la espalda, tío! ¡No! ¡Nuestro equipo no se está enterando ni de por donde le mea, macho! ¡Ya está todoamérica! André necesita automóvil paraBRAM! ¡Chau! ¡No! ¡Vamos! ¡Avamos también! ¡Vamos a cañar aquí! ¡Vamos! ¡Ya están en la zona B! ¡Dale, Escaña! ¡Jau! Por favor... Es que tienes que estar mirando, tienes que estar metiendo mirilla a todos lados. Un parroquilla, si, un poquito de ahí. John Cobra, tío, ¿tú te crees que...? ¡Napalm es nuestra! ¡Ya! ¡Está en la zona B! ¡Dale, escaña! ¡San de una de Napalm! ¡Bah! ¡Nuestro bando está avanzando por la zona A! ¡Bah! ¡Escoria en la zona C! ¡Cárgatelos! ¡Intrusos en la zona A! ¡Mala disputada! ¡Nada con la C y que no voy a jugar! En el barroquilla enseguida. ¡Cuidado! El espía enemigo ha vuelto a hacerlo de los rayos X. ¡Los malos tienen todas las zonas! ¡Ve a machacarlos! ¡Tus aliados avanzan hacia la zona C! ¡Aliados tomando la A! ¡La zona es nuestra! ¡¿Cómo me ha matado, tío?! ¡Si no había nadie ahí! ¡Marchando una de Napalm! ¡Estamos perdiendo la A! ¡Hay bichos en la C! ¡El equipo avanza hacia la B! ¡Buscando enemigos! ¡Visión solar del enemigo activada! ¡Pfff! 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 ¡Ese olor a equipamiento nuevo! ¡Visión solar del enemigo activada! ¡Ramposo de mierda! ¡La mejor de cada! ¡Es venganza! ¡Estamos tomando la A! ¡Vengan, colega! ¡Vamos a echar a la corrija! ¡El enemigo TLC! ¡Ayuda, joder! ¡Zona en juego! ¡Para bien alto! ¡Nos acerramos al final! ¡Y no pinta muy bien! ¡Vamos! ¡No sean malas! ¡No sean malas! ¡No sean malas! ¡Ese olor a equipamiento nuevo! Pues nada, os hemos perdido. ¡Inpara bien alto! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Has perdido y estoy enfadado contigo! ¡Zona disputada! Bueno, chico, yo me voy ya. ¿Ya te vas? Sí, me voy ya. Joder, qué rápido, tío. 7 7 ¿Ya os vais todos? ¿Ya os voy? Y hasta las 9, hasta las 9, me quedo, perfecto. Casi 45. Bueno, chavales, adiós. Venga. Casi 40. Bueno, chavales. Vale. Pues hala, dale, a buscar Tengo que buscar lo de los 25 fetos, ¿cómo cojones se hace eso? Tengo que buscar lo de los 25 fetos Tengo que buscar lo de los 25 fetos Conserva esa zona de captura, aunque te de quebraderos de cabeza Estamos en la zona Ahora no mata mi arma, tío Nada, no mata ahora ¿Cuántas veces van a usar la mierda esa, tío? Ya verás cómo van a nerfear muchísimas cosas Y con razón, eh Se los has cargado, estamos en la zona Dispara bien alto Ah, ese olor a equipamiento nuevo Tomamos el control La zona de captura se desplaza Se la has devuelto Se ve que no hay camuflaje, que hemos cojado el malo Y claro Y no le da, tío Ni explota No hay camuflaje, que hemos cojado el malo 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 ¿Que en esta zona? ¡Granada, va! Oh, ese olor a equipamiento nuevo ¡Va! ¡Muy cóc NFL ¡Gracias! la zona de captura se desplaza y me da por la espalda tío y no se escuchan los pasos colegas cuidado el espía enemigo ha vuelto a hacer lo de los rayos x estamos en la zona joder chaval he tenido que meter casi 30 balas colega un pavo a la zona de la zona de captura disputada, tomamos el control ¡Estoy en los camperos! ¡Estoy en los camperos! ¡Voy a recargar! ¡Toma! 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 ¡La zona de captura está cambiando la ubicación! ¡No va a morir! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡No va a morir! ¡Se quema un poco! ¡Fuera! ¡No va a morir! ¡No va a morir! ¡Venga! Una victoria para tu equipo es también una victoria para mí! ¡Buen trabajo! ¡No va a morir! ¡No va a morir! ¡No va a morir! ¡No va a morir! ¡De piscaeve la Anud Hola, Akal ha subido ¿Nos ha metido una partida que está empezada? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? He tirado para atrás La otra está empezada Si está empezada Ha habido algo Y la gente se ha olvidado A ver, es aquí Mira la boca Ay, pero pierdo el control Y su puta madre Y el silenciador me da precisión Pero es que el silenciador en este juego es un poco tontería, ¿no? A ver, aquí este no he desbloqueado nada Del ACR campo Yo lo llevo Yo lo llevo En la AC Sí, sí Por lo menos para empezar hasta que la suba bien Luego ya no sé si haga falta Pero ahora sí la llevo Es que en la AC no llevo... No he cogido... Pero la tendré que coger entonces, a ver, por si acaso Estoy subiendo la MK esta, tío Que es que revienta de dos tiros Coño, ¿tú cuál llevas? Coño, ¿tú cuál llevas? Escolta Nada de onda zanear hasta que llegues a la zona de entrega ¿Me oyes? Lo aprueben Lo vamos a llevar ahora Ya verás tú Empuja el paquete hasta la zona de entrega Que nadie se interponga en tu camino Reactivo ¡Dispara bien algo! ¡Atienda y fiesta! ¡Ayuda, joder! ¡Me estoy muriendo! ¡Puta por el lado! ¡Dispara! ¡Me mata, tío! ¡Venga, hombre! ¡Qué rapidez tiene ese para matar! ¡No se lo cree ni él, chaval! ¡No se lo cree ni él, chaval! ¡Bah! ¡Casi! ¡Y en el punto de control! ¡Bah! ¡Lo he dejado en la puerta, tío! ¡Hemos llegado a un punto de control! ¡No pares! un puto francocillador de mierda no se lo cree ni a él, tío como ha tirado una piña ahí random, colega toma, pues yo también se tiro el piña random joder, con la puta arañita, tío nadie lleva los escudos cambio de cargador carrera vuelta no escucho los pasos venga, hombre su piña mata, la mía no como siempre a ver no da nadie cambio de cargador que falso, tío que falso y a quemar el gérmenes no estamos moviendo nada no se que cojones hace que no sale nada más que están tanto campeando hay dos colores de la puta que falta voy a recargar cuidado, eh, que están ahí dentro todos vamos a tomar vamos a tomar Batis, toma ya. ¡Nada purifica con el fuego! ¡Grayada, va! ¡Grayada, va! ¡El paquete está a punto de colarse en la zona de entrega! ¡Ah! ¡Ese olor a equipamiento nuevo! ¡Ahora defensa! ¡Envía ese paquete a casa! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya desbloqueaba a este! ¡Al de al lado! ¡Ahora será con el bomba! Supongo yo, ¿no? ¡Ah! ¡Ya verás con el bomba, chaval! ¡Me lo voy a ver, putas! Es más fácil. A mí me costó mucho más con el otro. Cuando está la gente en el adjetivo, ¡pum! ¡Para adentro! ¡Bombazo! ¡Evita que los malos superen nuestro anterior tiempo de entrega! No sé, a mí es que este me resulta más difícil. Porque es que te tienes que meter hasta la cocina. ¿Eh? Es que te tienes que meter, ya te digo, hasta adentro, macho, para darles. ¡Tienes que meter! ¡Vamos! En estos modos, estos dos cajeron que no hay un peor. ¿Por qué? ¡Claro! ¡Machos! ¡Están campeando a nuestro equipo, macho! ¡Es que así no vamos a hacer una puta polla, macho! ¡De verdad, qué asco de gente! ¡Si! 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 No, no, no lo he quemado aquí. No lo he quemado. ¡La nueva! ¡El paquete está dando marcha atrás! ¡El equipo enemigo está casi en el punto de control! Tío, parece que nadie controla a los muestres, tío. ¡Por la puta espaldada! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Y cómo te hiciste tú el de la bomba esta, tío? El del drone, quieras o no, tío. No, van a meterlo antes de que nosotros. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía más! ¡Madre mía más! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Irá por ellos! ¡Que solo es uno! ¡Joder! ¿Ves? Es que te matan antes de que tu explosiones la mierda esa, tío. Me han campeado con la puta barrera a 10 kilos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ese olor a equipamiento nuevo! Tres minutos, tío. Es que es increíble. Se acerca del punto de control. ¡Ah, ese olor a equipamiento nuevo! Es que la gente defiende como un campero. Es que soy muy atrás. Te he pegado. Al puto delicote. Al puto delicote. Un arma gratis. Toma ya. Puta araña. No, es imposible, tío. No, nos van a ganar. En cuanto lo metan en otro punto ya otros tres minutos y se acabó. Que falso, tío. No se quema. Ah, vale. Nada, como lo metan en el punto estamos jodidos, eh. Queda un puto minuto nada más. Que no lo metan por tu tatis. Por la espalda, tío. Me cago en su puta madre. Nada, lo van a meter. Y no van a dar por culo. Nada, imposible. Lo van a meter, tío. Que suerte, chaval. Tu trabajo ha dado sus frutos, colega. Te lo dije. ¡Ay! Señor. ¡Ay! Vamos a ir a zanar Si Que ya por hoy Buen bici lo hemos metido Que ya estoy reventado De las tres días Estos tan seguidos Me toca siete días seguidos De esos tres que está Uno de trece horas y dos de catorce horas y media Me he hecho poco Me he reventado No soy doce todavía Me cago en la puta Lo bueno es que de este Y como puedo ver Aquí los putos desafíos Aquí Vale personaje Este le tengo Ahora para el car si este son cincuenta Con la bomba incendiaria Para el Samir Con el traje inteligencia Con el traje De guía el digital Y luego con el traje de inteligencia Vale Vale Llevo ahora Llevo 25 Se me está haciendo ya largo Hasta 100 Madre mía De la granada no sé cómo se hace Es que son 100 Como que el de la granada ¿Cuál? En dispositivos Que hay granada adhesiva Ah yo ya lo tengo Aplica 25 efectos de estado con dispositivos Yo he ido tirando granadas adhesivas O sea yo eso ya lo tengo De esa tengo 0 Y no sé cómo se hace Sí Voy a poner otra Piña Eso Bueno Pues mañana le damos más Mañana otro poco Qué hay local No 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 No